Nuestra compañera Eva Usi está en Chilpancingo, en la capital de Guerrero. Eva, más de dos meses después de la tragedia, ¿cómo es posible que Peña Nieto no haya estado aún por ahí? Siempre el discurso oficial ha sido que crímenes como este son competencia de los estados, porque México tiene un sistema federal. Sin embargo, la población ha interpretado la falta de una visita presidencial como una señal de desinterés hacia esta gran tragedia que ha indignado a México. ¿Has estado con las familias de las víctimas? ¿Qué tal están? En general hay una atmósfera de frustración hacia el gobierno federal por el sufrimiento por el que viven estas familias y todo el estado de Guerrero. Ayer estuvimos en un plantón en el Zócalo de la capital, Chilpancingo, y vimos la solidaridad impresionante que viene gente muy pobre de todas las regiones del estado a manifestar su solidaridad con los 43 desaparecidos. ¿Y en general cuál es el clima que hay en Guerrero? ¿Se tiene la sensación de que el estado mexicano tiene controlada más o menos la situación? Eso no puede decirse realmente. Hay zonas muy peligrosas a las que incluso nos han advertido no llegar, incluso no viajar de día o no quedarnos más que, en todo caso, si es necesario pasar por allí. El clima en general es de efervescencia, aunque hay una aparente calma. Nosotros no nos hemos sentido amenazados en ningún momento, pero si hay un clima de inseguridad, la gente se siente realmente desprotegida por las instituciones de seguridad.